Línea Red ¡Muy buenas, chavales! ¡Hola! Romeo, eres de los pocos niños que en vacaciones de Navidad se vienen a colarse en el colegio. Francisco Lozano, buenos días. ¿Cómo estás? Estupendo, ¿y vosotros? ¿Estás estupendo? ¿Y pensabas que el tobillo estaba regular? Mira a mi Romeo, con sus mechillas azules que le quedan. ¿Qué mechillas? Si parecen canas. Estás mayor, Romeo, ya, ¿eh? Envejecido, Romeo. ¡Hostia, te estás haciendo muy gordillo! ¡Hostia, es verdad! ¡Ay! Que el niño parkour va a pasar a ser hombre parkour ya mismo, ¿eh? ¿Cómo está el tobillo, Fran? Estoy hecho una basura. Gracias, hoy, Romeo. Gracias, Fran. Poco a poco tu reinserción en YouTube está llegando. Está progresando. Ahora mismo, chavales, estamos en un instituto, pero es que delante hay un colegio. Estamos a 2 de enero y me encantaría saber por qué no puedo escuchar voces de niños como si estuviesen en el patio. Es verdad, son niños paseídos que están atrapados en la escuela. ¡Joder! ¡Menuda conclusión! Me he quedado sin argumentos. Fran, ¿tú cuánta gente conoces? Y se cuelen en los colegios. Yo me colaba para estudiar. ¡Ja! ¡Yo sí! ¡Sí! ¡Sí! Mira, Angélico, el niño, que ve unas vallas y que son finas para colarse. Y dice, Romeo, hostia, qué inteligente en son. Han puesto estas vallas para que sea difícil colarse. Digo, Romeo, no. La intención no es que sea difícil colarse. La intención es que sea difícil marcharse. Así que vamos a calentar. No sé por qué hay niños barra profesores en el colegio de enfrente. Están conectados, pero no sé si desde ahí no pueden estar aquí. Puede acabar viendo a la policía. Como he ido a la policía, le voy a decir, señor, gente, tenía ganas de estudiar. Y por eso me metí. En fin, os enseño la zona, ¿vale? Porque hay muchos mulitos por aquí. Esta zona está guapísima. Pero es que si te asomas por aquí, muro por aquí, muro por allá. Dios, hay cositas guapas, ¿eh? Por aquí, muro, 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 muro. Ahí en la entrada también hay muchas cositas. Así que vamos a calentar y a ver lo que sucede en el día de hoy. Faltan un par de miembros de línea recta por llegar. Ahora los saludaremos. Y nada, que comience el nunca se sabe de hoy. Buenos días, Johnny. Pensaba que íbamos a chocar por el camino, ¿eh? ¡Feliz año, Jonathan! Ahí va. Me pesa el cuerpo. No sé si es por la edad o por la noche vieja. Yo creo que es una mezcla, ¿eh? Es que llevamos un rato fuera de cámara diciendo ¡Mamí me las piernas como pesan! Yo tenía que estar dos días sin entrenar porque literalmente no podía saltarse el cuerpo, no se me levantaba. El tema del vídeo... Tú también lo has enseñado, ¿no? He especificado el cuerpo. Vamos con las mentes aquí malpensantes. Y estoy aquí corriendo, calentando, pero... Desde aquí hasta aquí, de las dos piernas... Es que no es dolor, es como que no existen. He hecho polvo, así que el calentamiento hoy va a ser muy complicado. Pero hay que aprovechar el bug y una vez entramos en calor, no parás. Ah, bueno, ya tienes muro delante. Vale, vale. Lo bueno es que estos muros para calentar, voy a hacer otra vez la bajada completa que ante el Johnny me la ha cortado. Luego probamos la subida y creo que ya con eso comienza el entrenamiento. La cantidad de niños gritando, yo no lo entiendo, la verdad. Venga, graba que ahora voy a hacer yo lo mismo que tú. Venga, venga. Empezamos. Hombre parkour. ¡Ay, ay, ay! ¿Quién viene por ahí? ¡Ay, yo, yo, yo! ¿No será un profesor? Porque esa clase ya me dirás tú. Allí ayudé a Romeo a hacerla para atrás y por pocas lo mato, ¿eh, o no? El tío me lanzó, hice doble y caí de espalda. Buenos días. Buenos días, José. Mira, Romeo, deleita a Joseca con tu calentamiento. Mira al niño, ¿eh? No se lo ha caído matar. Uf, ahora lo saluda porque vaya tela, ¿eh? Se han dado hechos polvo, ¿no? Sí, más o menos. Vente, vamos a darle juntos. Vente, vente. 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 El reto oficial del calentamiento. Probemos la subida. Mira a Joseca como calienta también, ¿eh? El Johnny de una. ¿Veis la pierna como sí, pero no? No sé si se ha notado que en las dos primeras he frenado en plan de, uy, qué pereza. Y luego he dicho, venga, va, lo termino. Madre mía. El Johnny ha dicho ahorita no que le grabe ya, así que yo creo que el Johnny ya ha calentado. Vamos a comprobarlo. Le grabo con el mani para el Instagram. A ver. Pa' abajo sí que da pereza, pa' abajo estancada, ¿eh? Johnny, la noche vieja y la noche buena se ha notado mucho en las estancadas. ¿Cómo vas? Sí, porque estamos viejos. Estamos mayones. Pero seguimos siendo buenos. Esta vez ya nos jubilamos, pero bueno, me acaba de decir que seguimos siendo buenos, así que vamos a seguir un poquito más. Ahora, tengo las piernas como una persona de 60 años ya casi. Pero porque no paramos de saltar, no es la edad. No, pero así y así. Vamos a probar las zancas del Johnny, pero eso sí que es pereza, pereza, ¿eh? Bueno, mis colegas, como siempre, voy a coger un poquito de pelea. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, me da cosa, a verlo! Se rinde. O lo rindo. Romeo, Romeo, déjalo, déjalo. No se rinde. Está el Johnny rojo ya, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Hermano, está rojo el Johnny, bro. Es que encima el Johnny es muy cabezón, no se va a rendirse. ¡Chacho! El mataleón. ¡Chacho, chacho, 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 chacho! Metando cosas. Socio, socio, socio. Johnny, ríndete, ¿eh? No, que esa va a rendir el Johnny. Se parte el cráneo antes que rendirse. ¡Chacho, chacho! Eso sí, vaya a calentar bien, ¿eh? ¿Está bien? Se la quebra de dilatación. Hostia, pero le he echado huevos, ¿eh? Ya me ha quitado la poca energía que he traído hoy. Bueno, has calentado, ¿no? He derretido. ¿Cómo estás, Johnny? ¿Estás bien? Siempre fuerte. Bien, bien. ¿Dónde yo, tío? Venga, demuestra si la pelea te ha hecho calentar de verdad. ¡Ahí sí! ¡Qué bien! Para que veáis que ni lesionado se deja de entrenar. Muy bien. ¡Mira, papá! ¡Qué fuerte está tu hijo! ¡No! ¡Juriu, lo traemos, lo traemos! ¡Ya! ¡Estoy cargando el kit, ya! ¿Cómo recargas tú? ¿Cómo recargas? ¡Sí, va arriba! Estira el blab. ¿Me has visto allí? Estira, estira el blab. Estira el blab. No pasa nada. Vale, vale. El que se quiera a pelear con Josefka, os dejo aquí un clip para que os lo enseñe un par de veces. ¡Avan, cabal! ¡Con la mano abierta! Es que le doy más con la mano abierta. Es que le doy más con la mano abierta. Es que lo has visto, hermano. Bueno, lo que lo que hay que hacer es tirar el brazo de este giganteco, pero siguiendo con lo siguiente. Cosa que nunca he hecho aquí. ¿De verdad eso que Jose da los puñetazos a la máquina así con la mano abierta? ¿De verdad eso, Jose? ¿Eres capaz de tirar una piedra heterosexualmente o tampoco? ¡Mirad! Alejandro, casco, rejilla, guanta. Uno después del otro. ¿Quiere una velada línea recta? ¿Está ofreciendo aquí? ¿Quieres jugar donde juegas? Y yo con la mano abierta. Ni siquiera la tengo apuñata. Mira, yo digo una cosa. Venid, venid, venid. Los vamos a dejar aquí calcados. Venid, venid, venid. Yo ahora mismo tengo una nave. Sería alquilar un cuadrilátero, montarlo. Pero MMA con la protección en la espinilla y con todo y con suelo. No sé si yo no me quiero a pelear. Si sois vosotros los pelear. Me quedo a la muerte. Me quedo a usarlo antes. Al cabo, al cabo. Yo quiero puñetazos limpios. Es que tiene posibilidad. Mi colega dice, yo aguantaba. Nos pusimos a pegar la máquina de puñetazos. ¿Y sabe lo que hacía mi coleguita? Con la mano. Porque se hacía pupa en los nudillos. ¿Cuánto hiciste con los puños? En el caso del resultado. ¡560! Mira, con la mano abierta. Dejaros de hablar, Duría. Lo dejo aquí. Bueno, yo os invito a que si la gente quiere una velada línea recta, lo ponga por comentarios. Invitador, tú también. Sí, pero yo contigo no. Me busco a alguien de mi... Un rey de las pistas. De mi quinta. Un rey de las pistas. ¡Hostia! Un rey de las pistas, hermano. Un rey de las pistas. El que esté caos siguiente. No, en serio. Velada línea recta, chavales. Dejadlo por comentarios. Si queráis o no queréis. Y si hay mucha interacción, muchos me gustan. Yo contra el Muni y el Sergi. ¿Tú contra el Muni? Hostia, ¿viste lo que dicen? Una mini velada LR. Bueno, ya se ha abierto la veda. Ya veremos. De vosotros depende. Dadle mucho apoyo, a muchos me gustillas y tal. Lo ponéis por comentarios que yo lo vea. Y lo puedo organizar perfectamente. Vale, 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 vale. ¡Iba bien! Estamos aquí ante un reto. Yo estaba probando el grimpeo para arriba. Que bueno, ahora lo vemos. Y mis colegas quieren llegar haciendo suelos lapas desde aquí hasta ir para subir ahí arriba. Mirad lo que hay. Dos dedos. Es que no entra nada. Mirad, ¿eh? Esto es muy difícil. Mucho más difícil que los retos anteriores. Y es muy probable que en cámara ni se aprecie. Eso, pincha aquí. Se engancha de un milímetro de ahí con la garcilla y para arriba. La garza. La garza. Ahí ha volcado. Es que, hermano, es muy difícil, ¿eh? Aparte que el hoste tiene un pie grande. Es que no lo entiendo. Vale. ¡Uy! ¡Uy! Vale. ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué me he raspado mi pezón tan bonito que tengo? ¡Ah, está raspado el pezóncito! Tienen los pezones como galletas marías. Así que te voy a dar una galleta maría en la velada. ¡Anda, tonto! Ojo tú la velada LR que al final va a ser de verdad, ¿eh? Entre broma y broma, la hostia su mamá. Vamos a probar una de grimpeo, a ver lo que pasa. ¿Qué haces? Que me he resbalado. ¡Oh! ¿Por qué lo quitas la hojita? ¿Por qué estabas pegándome la quitas tú? El barren de rolos. Dos mil años más tarde Dos mil años más tarde, todo el pasillo sin hojas Gracias, José, por tu labor ¡El rinfeo, David Bell, me posee! ¡Oh! Estoy muy pendiente a la gana en vez de a dónde voy a llegar ¡Oh! ¿Qué coña que te ha pasado ahí? ¿Eso ha sido el raspón? Esto ha sido el raspón, que no me creáis Que me he enganchado ahí, me iba a quedar de asparto y me he raspado todas las detas ¿Se acuerdan? ¡Oh! Vino de chulo y se ha estampado, ¿eh? Voy por la pinta ¡Ey! ¡Ya, supli! Me ha dado un tirón ya Cuidado con la ventana Vale, bien ¡Eh! Le da pereza saltar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya, tío! ¿Se ha ido al coche? ¡Madre mía! ¡Ya! ¡Mira, qué va eso! ¿Te crees que las croc te van a hacer un crack? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya te doy solo! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, mi colega! ¡No te asustes! Más que si me rivalo con las hojas Es lo típico que dices de broma Pero el Johnny se lo cree Mira, mira ¡Anda! ¡Anda! No, y si al final lo bastas con las croc Esto va a ser risa Más te vas a hacer lo que yo me la voy a tener que poner yo y hacerlo yo, ¿eh? ¡Qué bueno eres! Venga, su hermano por Sebastián Fucán ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ve! 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 ¡Te lo he dicho! ¡Ja, ja, ja! Hermano, está inspirado el verdadero yamakasi, sucio Uno barre, el otro limpia paredes Esto es saneamientos línea recta ¡Venga, su payo! Dale fuerte ahí, como si quisiera hacer ¡Esto, eh! ¡Esto, eh! ¡Pues eso, tu colega! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ascróchala! ¡Qué pereza, mala la pula, bro! Venga, yakamasi ¡Ale! ¡Pero qué haces! ¡Que no me cuentes tu vida, hazlo otra vez ya! Mira, se hacen poética, mira, mira, grábalo, grábalo Nosotros no, vosotros que haréis leche, línea recta ¡Eh! Es que hay leche LR, bro, ¿tú la has visto a leche LR? Que mucha gente me etiqueta, compra leche LR Mira, leche LR ¡Bro! Pero que no, que no de LR, en plan ¡Bro! Mira ¡Bro! ¡Ay, le eche LR! ¡Bro! Tírale ya ¡Esta es mi colega! ¡Miquelodio! ¡Grancasturnagua! ¡Mi colega! ¡Miquelodio! ¡Grancasturnagua! ¡La jua! ¡La jua! ¡Pégate la jua! ¡Jajaja! ¡Gradale, jradale! ¡Gradale! ¡Gradale, grudale! ¡Jajaja! ¡EL TALENTO! ¡Eles trabajo, hombre! ¡Es el TALENTO, mío! ¡Jajaja! ¡Woo! mira como te saca el reto con los croc hoy que lo va a hacer oye mirad de donde se ha tirado dios roberto fliparíamos un color es cuatro veces tú es que están todo el rato fuera de cámara peleándose oye jose cuántos me gusta para una velada línea recta pero sabes que se puede dar el caso de que en el rey de la pista y ahí no vas a ser mi amiguito eso va a ser pia pia parkour yo corriendo por el cuadriláteo chavales ahora mismo ha dejado un montón de me gusta suscribirse si llegamos a 10.000 en cuanto llegue me podéis avisar por instagram promese a álex ha llegado a los me gusta monta la velada línea recta vale el johnny se está convirtiendo en muy fanático de las crocs muy bien estamos con las peleas últimamente el caso se quieren subir mis colegas al tejado del instituto y aquí en la derecha que fue una foto bueno de no romero me escúchame no 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 es que de verdad todos los problemas para criar a sus hijos como estáis viendo no le hace ni paso y toma toma iros con la cámara del niño si la verdad que las tomas que vienen ahora van a brillar por la comentada que vamos a hacer saber uno con las crocs lesionado y el juez con la cabeza la crocs la crocs la crocs la crocs un tejado que es guapo aquí si podía subir romero en alguna subida aquí me trae a mis colegas los inadaptados sociales como podéis comprobar aquí hay bastante le pascú esto se hace ya allí te vas a ir a hacer aquí y te vas a por allí llegaste se llega te comes los dos fondos más grandes que has hecho en tu vida en una tona de esta escalera hermano voy con unas vans podrías pero te vans bien no venga tira anda da mucha paranoia pisar en este techo porque soy el que más pesa de todos y no me extrañaría que en uno de esos pasos se me colara un pie y me quedara lo que es con el cuerpo en el aire pero bueno vamos a intentar que no te vas michael cambiando la tubería chúpala aquí está el romero un poco triste me he tenido que dar cuidando de él porque el momento en el que me he dado la vuelta se ponía a trepar por los tejados y tengo instrucciones de su madre que me ha dicho que como te vuelva a ver en mucha altura no te vienes más con línea recta también se puede hacer fuera de cámaras que no se lo promete tu madre y lo vamos a cumplir yo lo siento no te preocupes te quedará vida por delante será que no estas cosas y por otro lado el entramiento ya ha terminado gracias por todo y nos vemos en la velada del r adiós fran lozano nos vemos en la velada nos vemos en la velada nos vemos en la velada en la velada no vemos en la velada no vemos en la velada no vemos en la velada venga adiós chaval adiós 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 te voy a meter así la percadura de la cámara dale 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 línea recta por mucho que quieran joder con nosotros a día de hoy nada nos molesta protegidos por dios buda y alay si no los protege josefka tenemos la calle revuelta subrí que te sodio comenta